Bueno, así que tal a todos y sean bienvenidos a la parte 2 de Toho Lunar Night. La parte anterior la habíamos dejado en este sector, que es justamente antes del jefe, del primer jefe. Así que vamos a ir directamente a la batalla, que es Mei Ling. ¡Para ahí! No te dejaré dar un paso más. ¿Qué estás haciendo, Mei Ling? Lo siento mucho. Estas son las órdenes de la señorita Remilia. Ya veo, así que eres real. Si quieres pasar, primero tienes que derrotarme. Normalmente no tendría mucho problema con eso, contigo pertinente. Pero va a ser un poco más difícil en mi situación actual. La señorita Remilia dijo que no tengo que ir fácil, que no tengo que dejártela fácil. Prepárate. Eso, por supuesto, es innecesario. ¡Ven a mí! Vamos a ir. Vamos a ir a atacar así. No es tan difícil, la verdad, el primer jefe. Ya que lo único que tienes que hacer es detener el tiempo, más que nada. Lo único que tienes que hacer es que tienes que tener cuidado cuando se te acaba el tiempo. no es tan difícil, más que nada. no es tan difícil. Pero una vez que obtienes suficiente... No es tan difícil, no es tan difícil. Ya no queda tan poco, ya queda poco la guerra. No es tan difícil, como dicen. Una vez ya tienes todo, ya está. Una vez que sabes qué es lo que hace, no es tan difícil. Es fuerte. Tendré que usar... Bueno, el ataque final. Y me llegó al ataque. Ah, perdiste mi link. Sí, no fue tan difícil, la verdad. El primer jefe. Qué frustrante. Déjame pasar. No se puede hacer nada. Pero, Sakuya... ¿Qué? Te voy a dar... Una advertencia, se puede decir. Yo no soy tu único enemigo. Te voy a dar un consejo. Yo no soy tu único enemigo, así que... Por favor, ten cuidado. Recordaré eso. No soy tu único enemigo. Pero esa mi link era la verdadera mi link. A la señorita Remilia realmente le gustan los juegos complicados. ¡CONSEQUISEE! Volvamos para recuperar la vitalidad, para hacer un guardado... ...y no debería haber muchos problemas. ¡CONSEQUISEE! Y llegamos a una nueva área Cuidado, esta es una área con mandrágoras Aquí salen del suelo estas cosas Eso es bastante molesto Así que tened cuidado Vamos a guardar acá de nuevo Ok Están estas sierras girando y hay aas acá Obviamente son las que trabajan en la mansión prácticamente Cuidado Primero que nada voy a Cuidado con eso de arriba porque se cae Ok, cuidado Tengo que tener cuidado con eso de allá arriba porque cae Ahí está Pues cierto, allá arriba se ve un reloj Eso es un reloj eterno Te va a mejorar la cantidad de tiempo que puedes tener Pero eso ya va a ser más adelante No hay nada por allá por ahora Así que eso es un área que todavía no puedo subir Aquí a la derecha No voy a viajar para aquí todavía porque esto es la librería Eso ya va a ser más adelante Así que por ahora lo único que nos queda sería revisar aquí a la izquierda Voy a andar con un poco de problemas con la vitalidad Pero lo bueno de esto es que Por cierto, estos enemigos se teletransportan así que hay que tener cuidado Esto de acá No son como los que parecen al inicio Esto se teletransporta Lo bueno de esto es que lo fácil es que mueren rápido Aquí está la primera zona de teletransporte Ya después la ocuparemos Así que hay que tener cuidado aquí Estos son bastante molestos en el mundo ya que Ya que se teletransportan cuando tratan de atacarlo Ahí está, mira, ¿ven? Ahí no se... No puede atacarlo por el hecho de que se teletransporte Así que hay que hacer con cuidado La niebla roja Si entras en contacto con la niebla roja No podrás controlar el tiempo La habilidad volverá al pasar un poco... Al pasar tiempo, ¿verdad? Por eso es un molesto esto enemigo Hay que tener cuidado con eso Aquí tengo que detener tiempo Así que voy a esperar un poco Ya Vamos Aquí también voy a esperar un poco Aquí Aquí se acerquen porque si no van a mostrar Aquí se acerquen porque si no van a mostrar No puedo ocupar el tiempo ahora Ya se me mata Ya se me mata Y ya se me mata Siempre hay que ir revisando un poco las paredes del informe, ya que podían haber sectores ocultos. Voy para abajo primero, ya que aquí está bien guardado. Acá hay algo en el momento, pero no puedo subir todavía porque está eso, no tengo dado el salto y aunque lo tuviera no podría subir, no se puede subir ahí todavía. Debería de haber una maquina expendedora aquí, creo, sí. Esto tiene como un dolor muy mal, no, muy mal. Ok, sigamos, cuidado con los esqueletos, ya me quitaron vitalidad ya, ya me quitaron así que voy a pasar de lado por ahora. Aquí tengo que tener cuidado ya que algunos de estos, algunos de estos se caen. Como pueden ver ahí, este no se cae, no, este no se cae. Este es Acacia. Y aquí deberíamos de conseguir en este sector lo que es el doble salto, ese de ahí. Sí, ahí está, ese también se caía. Ahora he tenido el doble salto con cuchillos. Ahora puedes hacer doble salto, no es efectivo en el agua. Una de las cosas que me fijé la otra vez cuando está aquí. Una de las cosas que me fijé es que si te estás quedando sin mp, puedes hacer esto, que al saltar sueltas dos cuchillos y los cuchillos se quedan en el piso. Y esto no ocupa mp, entonces puedes recuperar mp de esta forma. Se demora un poco, pero puedes recuperarlo. Así que estoy con cuidado. Para el otro lado, estoy con cuidado. Aquí debo de saltar de esta manera. No puedo. Ahí está. Y aquí voy a conseguir los primeros cuchillos. Que me va a permitir lanzar más cuchillos cuando el tiempo esté detenido. La cantidad de cuchillos aumenta. Así que vamos a levantar estos enemigos. Antes de que me... Antes de que me maten. Voy a tener que ir con más cuidado ahora. Ya que estoy con bastante poca vitalidad. Pero estoy... Quiero tratar de conseguir un poco de vitalidad acercándome. Bien. Aquí vamos. Cuidado. Tengo que comenzar con bastante cuidado. De hecho, ahora gracias a esta habilidad del doble salto. Vamos a poder... Vamos a poder revisar un montón de lugares. Bueno. Cuidado. No puede. De acuerdo con vitalidad. Por cierto, como dije aquí a la izquierda no es necesario ir ahora porque no se puede. Aún no se puede. Aún no se puede. Aún no puedo. No logro llegar hasta arriba todavía. Así que no es necesario por ahora ir a ese sector de abajo. Lo que sí voy a hacer es que voy a volver a la primera área. Ya que en la primera área hay un sector donde vas a conseguir otra cosa, otra habilidad. Bueno, no habilidad, una mejora al cuchillo. Necesito recuperar el tiempo. Se demora un poco. Debería ser suficiente eso. Ya. Vamos. Vamos. Vale. Entonces ahora. Ya que estoy acá. Voy a revisar esa. Ese nuevo lugar. Ese lugar que se ve en el mapa. Así que cuando llegue allá, mostraré el lugar en el mapa y vuelvo. Ok, ya estoy en el sector, se ve ahí en el mapa, esa parte que no alcanzaba acá arriba. De hecho hay hasta enemigos de este estilo, estos son los que aparecen en la segunda área. Aquí hay un enemigo bastante molesto. Son estos de acá. Son bastante molestos estos enemigos, ya que son resistentes bastante. Son bastante resistentes. Acá arriba lo que vas a conseguir son estos de cuchillo, más cuchillos para lanzar. Y también está este sector de acá que es una... no sé qué es lo que está, la verdad. Debe ser un área parada, algún área extra seguramente que vas a desbloquear después de que va a ser fuego seguramente. Porque no sé qué es lo que hace ahí. Pero bueno, voy a volver a la segunda área, en la parte donde estaba el reloj, que muestré al principio del video, así que no es cierto. Y trataré de conseguir el reloj, que ahí lo mostraré. Cuando llegue allá, vuelvo. Ok, ya llegué al sector, que es justamente acá al inicio. Lo que hay que hacer es que baje esa cosa de ahí y detener el tiempo. Algo así. No creo que llegue. No, no pude. Ok, bueno, esto me va a tomar unos cuantos intentos, ya que hay que hacerlo bastante fijo en el lugar. Ahí está. Ya he conseguido el item. El reloj eterno. El tiempo... Aumenta la cantidad de tiempo en la barra, prácticamente. La barra de tiempo aumenta. No sé en cuánto aumenta, pero creo que aumenta en 20. Estoy seguro, la verdad. Sí, aumenta en... Aumenta en 15. Así que bueno, voy a hacer un guardado. Y ahora deberíamos de poder... Pasar por aquí a la derecha. Espera para el otro lado. Voy a recoger las gemas. Y las gemas sirven bastante. Sí, debería de poder subir acá. Oye, salió. Cuidado. Deberíamos de poder subir acá a ver qué es lo que hay. No sé si es que habrá algo escondido en este sector, pero espero que no. Que no hay nada aquí. ¡Eh! Los objetos con un aura púrpura se pueden... Se siguen moviendo, aunque el tiempo esté parado. Sí, como pueden ver ahí. Así que vamos a tener que tener cuidado con estos objetos. Porque también... Más adelante también van a haber... De estas sierras que... De estas sierras que he quedado morado. Así que hay que ir con cuidado. ¡Oh! Me caigo. Nada por ahí. Vamos. Ok. Ah, sí, estos enemigos son listos. No, no puedo todavía. Ahora. Estas son las sierras que hay que tener cuidado. Porque estas son las que, aunque parezca el tiempo, no... No... Siguen ahí, prácticamente. Se me olvidó que estas sierras. Así que voy a tener que tener cuidado. Desaparecer el enemigo. Cuando aparezca acá... Vamos. Y... Ahora. De nuevo. Vamos. Ok. No fue tan difícil. Ya que hay otro sector. Conseguimos una nueva habilidad. Conseguimos... La sierra. Creo que esta era una de las... Super buenas. Sí. Parece que va a ser harto daño. Pareciera que... Hice harto daño. Ah, el daño constante. Ok. Sí. Debe ser, esto es bastante bueno. Ah. Que no subo. Como dije anteriormente, la librería que se veía... Un poco más... Adelante no... No la voy a revisar por ahora. Porque parece que es un área más difícil. Quiero ver algo. ¿Me puedo subir? No, no puedo. Ok. Ok. Voy a... Vamos a ver esto. Un guardado. Ok. Aquí va a haber otro jefe. Voy a dejar este video hasta acá mejor. Un video corto. Voy a hacer videos así para no... No dejar todo... Como la exploración... En un solo video. Voy a mostrar algunos jefes para que... Para que se separe por video más que nada. Para hacer unos pocos más videos. Pero bueno. En esta ocasión derrotamos al primer jefe. Que era Meilin. Exploramos un poco. Conseguimos algunas cuantas habilidades. El doble salto. Una nueva habilidad que es esta. Conseguimos más tiempo. Pudimos mejorar el tiempo. Y... Ya en el siguiente video. Nos encontraremos con el segundo jefe. Que va a ser Marisa. Así que bueno. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos en el siguiente. En el cual derrotaremos al segundo jefe. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.